Y aquí la tenemos No es el mismo tipo de control Es un control diferente Pero es el mismo tipo de baraja En el otro se nota el Thin in the Ice Se nota muchísimo, giras muchísimo en torno a esa carta Esta baraja es un control más clásico Para que nos entendamos Y de hecho las cartas que juega de control son más clásicas Para mí hay una gran diferencia entre una baraja y la otra Esto es una blanca azul de control de toda la vida Que como no puede llevar ideas de coste 4 Porque todas las hay en el formato Mete rojo y aprovecha Las dos cartas que son más Relevantes, por un lado La doma, que ya sabéis por qué Porque ya lo hemos hablado Y por otro lado, las llamas Que son dos cartas fundamentales Para poder sobrevivir al agro Todo lo demás son cartas Blancas azules que son muy parecidas Ventaja de cartas y removals Pero encontramos dos diferencias importantes Por un lado, nosotros llevamos bichos En este caso llevamos un bicho mucho más lento Que es el arcaje de la vacina Frente al Thin in the Ice Y llevamos más copias de Mega Titan Que también es más lento Es decir, que sabemos que vamos a matar más tarde ¿Vale? Va a ser diferente nuestra manera de enfocar las partidas No peor, ¿eh? Sencillamente distinto Y como nuestra partida se va a enfocar de otra manera Llevamos cartas como esto Por un lado Campo de cuarentena Una carta muy buena Muy lenta de maná Muy lenta de jugar ¿Vale? Porque bueno Por 3 manás No hacemos nada Y para remover una cosa Tenemos que pagar 4 Que no es ninguna maravilla Pero bueno Cada posibilidad de pagar 6 Ya la hace ser muy buena Y por otro lado Tenemos esta de aquí Que son las Fumijars Que son las Islas de Dios De ahora Sí Estas, pues bueno No son tan buenas como pueda parecer Pero son necesarias Son necesarias ¿Y aquí qué premio gol que llevamos? Pues llevamos Dobby Van Que es una carta buenísima Yo me haría un mogollón De que haya metido esta carta Y esta carta Es que es buena Es buena Porque evita Que el rival pueda tripular Porque claro El tripular Pues a lo mejor necesitas fuerza 1 o 2 Porque el tripular No es girar una criatura Y ya está Es girar una criatura con fuerza Lo que pasa es que ya lo tenemos automatizado Entonces si le das menos 3 A un bicho que tenía fuerza 3 Como el piloto O la de bala Es 0 Pero aquí hay otra interacción Y es que puedes tripular Criaturas que ya estaban tripuladas Entonces Se ha visto esta interacción en el Pro Tour Puedes meter a mucha gente en el cohete Entonces Tú juegas O sea, el piloto cuando tripula Da más 1 o más 1 El vehículo que tripula Entonces él le da menos 3 al piloto El piloto Y tú dices Joder, pero ahora Si no puedo tripular Así que no le puedo dar más 1 o más 1 Tengo que tripular con otra Y el cóptero solo es un 3-3 Este tío tiene 4 contadores No lo voy a matar Y si puedes Tú tripulas al cóptero Y una vez que es criatura Lo vuelves a tripular con el piloto De fuerza 0 Y se considera tripulado Y le das el más 1 o más 1 Y eso por qué pasa Pues mirad Eso pasa por lo siguiente Cuando hablamos de equipar vehículos ¿Vale? Bueno, tripular vehículos Perdón La habilidad de tripular Dice algo como Girar cualquier cantidad de criaturas Que controlas Que controlas Esa es la parte importante ¿Vale? O sea, tenéis que girar cualquier cantidad de criaturas Que controlas Cuya fuerza sume Lo que sea Entonces Es 0 también suma ¿Vale? Suma 0 Pero suma No te dice No te dice que no puedas sumar 0 Con esas criaturas Sencillamente Tú puedes sumar 3 con 1 Y 0 con otro Pero los dos Están siendo tripulados Esto es especialmente Bueno Para rascar un daño Sí Es interesante saberlo Es interesante saberlo Porque además No se sabe habitualmente Vamos a haber preparado este Hombre Es que Huele a estampada Bueno Esta baraja Como veis Bueno Es que realmente no tiene Es que es lo de siempre Es una baraja Que no tiene más misterio Pero Si esta no tiene más misterio Voy a hacer un giro Voy a salir de la baraja De control un momento Y me voy a ir a la blanca azul De nuestros queridos Españoles Españoles ¿Vale? Que lo hicieron Brutalmente bien Que fueron Luis Salvato 9-1 Álvaro Sánchez 9-1 Y Antonio del Moral Que es El campeón de Pro Tour Que hizo 8 No ¿Cuánto hizo Antonio? 7-3 ¿Vale? O sea hicieron 9-1 9-1 Y 7-3 Con la misma baraja Testeando juntos Testeando juntos ¿De qué baraja estamos hablando? De la que os hemos comentado antes De Blanca Azul Miss Range Blanca azul Casi flash Que no es flash Porque llevan Cuatro cartillas que cambian Pero vamos Blanca azul Miss Range Que no es control Porque no lleva Como acabáis de ver Un pilón de cartas de control Un mogollón de elementos Contra el Startup Sino que esta vamos a tener Esto Es solamente 12 hechizos Pero vamos a tener Esto Que son 24 De hecho Eso lo hace Miss Range Este tipo de barajas Blue White Miss Range Son Más parecidas A la vehículos roja blanca De lo que Me parece Si eso es Vale ¿Por qué quiero mencionar esta baraja? Porque esta baraja Lo ha hecho Brutalmente bien En el Pro Tour O sea Lo ha hecho muy muy bien Es una gran construcción Muy bien adaptada Al formato Muy bien Muy bien Muy bien Enfocada por lo menos A ese torneo A lo mejor De aquí en adelante Es una castaña pilonga Porque se juega más agro O se juega más control Y Resulta que lo que se juega Este mazo va a peor Pero la realidad es que En ese Pro Tour Esta baraja lo hizo Salvajemente bien Lo han adaptado muy bien Y Vale ¿Qué es lo que tiene esta baraja? Que la diferencia de todas las demás Y que merece la pena Que lo aumentemos Bueno Aparte que lleva copteros El hecho de que lleve copteros Quiere decir que es una baraja de criaturas Que las barajas de control no llevan Porque no llevan criaturas Para poder equipar Pero aquí Si que vamos a poder abusar del coptero Como Yo creo que ya hemos mencionado La mejor criatura Es que es muy abusable Demasiado bueno Muy abusable el coptero Vale Pero vamos a llevar cosas como Irrelación en piedra Fulgor Gideon O trampa Que son elementos de control ¿Vale? Es una buena cantidad de ellos O sea llevamos 8 cartas En ese bloque Que son cartas Que las vamos a meter En el bloque de control Es decir De las 36 35 37 Cartas que llevamos en el mazo Que no son tierras ¿Vale? Vamos a coger 12 Bueno 8 de ellas ¿Vale? Y las vamos a Utilizar para elementos De control Real ¿Vale? O sea no Control real ¿Qué pasa? Que en el otro lado En el lado de las criaturas No vamos a tener Criaturas agresivas Vamos a tener criaturas Que encajan con Esos 8 hechizos Que tenemos O sea criaturas Más lentas Que matan más despacio Pero que tienen Efectos mucho más Eficientes Para que nosotros Tenemos el control De la partida Esta es la clave Y esa es la clave De este mazo De hecho Esta baraja Va a tener un esqueleto La lista Da igual la lista Que veamos ¿Vale? Porque luego cada uno Elige su Pero va a tener El esqueleto que tú dices De estos elementos De control Igual en vez de 3 trampas Y 2 fulgores Son 2 y 3 Indiferentemente Pero si Más o menos Entre 8 y 10 huecos Los 4 cópteros Indiscutibles Indiscutibles Gideons Pueden subir y bajar ¿Cómo suben y bajan? Ahora lo explicamos Pero después Esqueleto Espíritu ennegado Caza hechizos Arcángel Abacín Espíritu ennegado Caza hechizos Arcángel Abacín Arcángel Abacín Inspectora de Traven Inspectora de Traven Mago Reflector Porque esto es Ventaja de cartas Y Mago Reflector Y Mago Reflector Esto es el esqueleto Después El equipo español ¿Vale? Consigue una obra maestra De esto Y juega una carta Que ninguno de los otros Pilotos de Blue White Juegan Que es Gisela ¿Vale? Gisela Me encanta Es que esta Nosotros la hemos probado Esta misma lista Yo además he hablado Con Lopey Porque es bastante Buen amigo mío De muchas veces Que nos hemos visto Jugando tal Y La combinación de Gisela Con espíritu abnegado Hace que Una baraja agresiva Que tú sales con vehículos Bicho tal Te pego tal Te dejo yo que sé En 10 Muy rápido Y de repente El otro te ha hecho Un espíritu abnegado Que está vivo Que no bloquea Obviamente Y de repente Te hace por 4 Gisela Y tú Dices tú ¿Y qué hace la Gisela? Bueno La Gisela se combina Con Bruna Para hacer Un tocino inmolador Que la pela Pero no es tu problema Es que es muy buena Por 4 4 3 Vuela Vínculo vital Y daña primero Vuela Vínculo vital Y daña primero Por 4 manás Si se lo fuese Vuela y vínculo vital Se cambiaría con un coptero Y sería mala Pero es que el daña primero Daña primero Es súper importante Es súper importante Pero mucho más importante De lo que estáis pensando De verdad O sea El daña primero Hace que Todo Que los vehículos 5-3 Prisa Que te pegan Se mueran Es un frenazo Es un frenazo La única forma De pasar por encima Con criaturas Es con un coptero Si tenemos en mesa Piloto Y de pala Que sería 5-5 Esto sí Porque bueno El daña primero Es un 4-3 solo Pero claro Tú dices Bueno Esto es una forma De pasar por encima Teniendo Tres cartas Pero es que Si no tenemos El declaración en piedra Para quitarnos la Gisela El removal De destruir No nos vale Y en caso De que tengamos La declaración en piedra Tenemos que tener en cuenta Que esta baraja Juega 4 veces hechizos Sí Nada Que los pros Los pros Bueno Brad Nelson Luis Escobargas Ray Duke Sun Black Todos estos Los típicos Que te encuentras En el bar Por la noche Jugándose en unas partidas Comiendo pizza Eso es Joder Pues seguro que sí Estaban diciendo Que la carta Que a todo el mundo Se le había escapado O que a todos los pros Era Spell Keller Era el que hace hechizos Porque claro El que hace hechizos Es una baraja Como vehículos No vamos a mentir a nadie Es una baraja Que le cuesta mucho Remontar partidas Si caes por detrás Tus cartas con Spell Keller Pues son un poco peores Porque el rival No te va a jugar nada Va a jugar un poquito Alrededor del Spell Keller Y te va a seguir matando Y te va a seguir matando Pero cuando la cosa está igualada O tú vas por delante Es devastador Y de hecho el Spell Keller Parecía que tenía una posición Muy mala para el torneo Porque se esperaban Muchas barajas agresivas Y resulta que esto no fue así Resulta que hubo más barajas de control Que de las que se esperaban O mid-range Y entonces Spell Keller Pasó de estar en una situación Muy mala A estar en una situación Favorable Favorable Eso te iba a decir Entonces Claro Tú estás jugando contra un mazo Como los que hemos visto Antes de control Que te juegan Fumigar Bueno Fumigar no lo contras Pero te juegan Radiant Flames Te juegan el atisbo de genio este Que vale 4 Es que tú vas a hacer Spell Keller Y si tienes en mesa Un espíritu abnegado Para hacerle indestructible Y que el otro Te ha que pillar dos removals Ojo Y de hecho esta versión La versión de Lopey Charly Y compañía Si que remonta partidas Porque yo he jugado Con vehículos contra esta En concreto Con Castro Con mi compañero Y cuando íbamos Lo veis en pantalla Es que esta balaja Te juega Gisela Pero cuando él iba perdiendo La partida Que tú decías Basta No me la remonta Como nada Hacía Gisela Claro Y tú decías Claro Es que me ha pillado Sin remover Es que llevas esta carta Es que esta carta Es la que marca la diferencia Gisela La carta que no se jugaba Entonces Si tú esperas mucho agresivo Gisela Es espectacular Si esperas menos agresivo Pero más control Es mejor Gideon Pero Las Giselas Al banquillo Buenísimas Como mínimo Pero son buenísimas Muy buenas Buenísimas Y una cosa que nos ha comentado Pero que también es muy Muy importante Para el futuro estándar Para que lo tengáis en cuenta Pasa con esta carta Caza hechizos Caza hechizos es una carta Que cuando tú la lanzas Le remueves al oponente El spell Que esté en la pila Y luego cuando el spell Quiere se vuela Cuando el caza hechizo Se lo devuelves Para que lo lance ¿De acuerdo? Lo puede lanzar En ese mismo momento Cuando el spell Quiere se va Sí Vale ¿Qué es lo que sucede Cuando el oponente Te está jugando un hechizo Como pueden ser Las radian flames Ah O el painful truth O el painful truth ¿Qué es lo que sucede? Que son cartas Que requieren Que se haya pagado mana De distintos colores Para hacer un efecto u otro Es decir A más colores has pagado Con las radian flames Más daños haces A más colores has pagado Con el painful truth Más cartas robas Pero cuando te devuelven Con un spell killer Un painful truth Has pagado Cero colores Para lanzar ese hechizo Lo mismo que sucede Con las radian flames Es decir Que es literalmente Es painful truth Spell killer Contra el estado de tu hechizo Claro Radian flames Spell killer Contra el estado de tu hechizo Por lo cual Demoledor Brutal O sea Es la típica jugada Que no te esperas Que te suceda Venga va Lo voy a confesar Te lo han hecho Te lo han hecho A un painful truth Y a que humillo Muchísimo Es que es así Es que es así Entonces bueno Esto solamente Quería hacer el inciso Porque se os va a dar Esto puede llegar a darse Y tenéis que saber Que esto funciona así ¿Vale? Importante Es un detallito Claro Bueno Así funciona esta baraja ¿Vale? La baraja de nuestros compatriotas Y me agarro muy bien De que les fuera tan bien Con el mazo Porque La verdad que sí Me da gusto Que la gente buena Que tenemos en España Que tenemos bastante Lo haga bien Con una cosa original Que sale un poco del radar De lo que estamos acostumbrados De las grandes estrellas Que tiene Magic Fuera de nuestras fronteras Pero como veis No es una baraja Para iniciados En mi opinión Para nada Es una baraja Que hay que Hay que explotar al máximo El concepto del tempo Que es uno de los más complicados De comprender Y explotar Y bueno Yo Si hay alguien decidido A jugarla Se lo recomiendo Pero al principio Probablemente Palme partidas Porque Bueno A ver Que la baraja es buena Tu roba jarta Buena es la jugada Pero hay que entender muy bien En qué situación Te encuentras Contra cada oponente ¿Vale? Y saber Esto es ¿Cómo le llamas tú? Saber qué línea Qué plan de juego Vas a desarrollar ¿Vale? Saber cuál es tu plan de juego Cual es tu game plan Exactamente ¿Cuál es tu game plan Para esa partida Contra ese emparejamiento? Algo que deja En mejor posición Aún a nuestros compatriotas ¿Ah sí? Que jugando contra Los mejores jugadores del mundo Sí Dice mucho Consiguieron salir Con resultados Exactamente Con los mejores resultados Sabían muy bien Lo que estaban haciendo Exactamente Esto demuestra también Que no hace falta Ganar N Pro Tours Para jugar una baraja diferente Y hacerlo bien Ni ser el mejor jugador del mundo Y tener 800 pro points O sea Que puedes ser un jugador decente Y tener claro Lo que tienes que hacer Si tú estás bien Lo que estás haciendo Tienes una baraja Y comprendes lo que ocurre ¿Por qué no? Exactamente Bueno Ya hemos visto esta baraja Era importantísimo mencionarla Yo creo que era obligatoria Además Españoles haciéndolo bien Se va a ver más De la manera Españoles haciéndolo bien Hay que mencionarlo Seguro Podemos hacer Aunque lo estés viendo en directo Igual hacemos dos partes Igual hacemos dos partes De esto De una hora A lo mejor No lo sé Igual veis un vídeo De dos horas Y nos mandáis Un par de vídeos De una hora Yo creo que sí que va a ser Yo sé Bueno Volvemos al control ¿De acuerdo? Vamos a ir Indiferentemente De lo que esté durando En este vídeo Vamos a hablar Nos quedan dos barajas de control Que comentaros Y una de ellas Es muy importante Porque aparte de ser de control Va a ser de mi range Casi combo tal Que es hablando de Aetherworks ¿Vale? Las barajas de Aetherworks Mad, Nash Y Zotopocho Con la baraja La baraja más jugada Del proto Aetherworks Todo lo que gira En torno a esta carta De hecho ya se nos avisó Previamente Que el Marvel Aetherworks Va a subir de precio Y lo hizo ¿Vale? Es otra carta Que también multiplicó Por dos Por tres su precio Y bueno Estamos hablando De esta carta aquí ¿Vale? Maravilla Depuradora De grandes nombres Le pone Las cartas en español Que bueno La gente decía Que esto era algo así Como jugar Una colected Sin ser colected Y tiene su sentido O sea Es por cuatro Madás Activas Bueno Baja por cuatro Que es como una Como la colected Se supone Cuando la bajas La activas ¿Vale? Que de eso ya te encargas tú Porque se hace con energías Y lo que hace es que Te mira a seis Coges una carta Y la casteas ¿Qué pasa? Que para que la cosa muele Tienes que castear algo Super tocino Es que castear algo Con lo que ganes la partida Enra cool Y una mock O cocide O sea Una mock Son buenas opciones Pero creo que es decente Vale ¿Por qué tenemos Temura Ederworks ¿Vale? Dentro de lo que es El paquete de mazos de control Lleva Como estamos diciendo Enra cooles Y hola mocks Pero Es una baraja En la que Vamos a encontrar Ciertos elementos Que la permiten Estar dentro De lo que es La partida Aunque realmente Son mazos de Nos doy medio combo Porque esto es casi Un medio combo Realmente dentro De lo que hay en el formato Es combo Claro Esta lleva Regresos de cocidec Y lleva Collapsos de leted Que son dos cartas De control Y ya está Entonces por eso Entra dentro De la baraja De control Aunque realmente No es control del todo De hecho Todas las cartas Tienen que cumplir Esta baraja Solo tiene tres roles Sus cartas solo tienen tres roles Aguantar la partida Encontrar El El aether work El aether work O alimentar el aether work Todo lo que se sale de ahí Es Los la mocks Los enra cooles Y el propio aether work Y el aether work Se retroalimenta Entonces Para aguantar Tenemos Lo que tú dices Colapso Que además Nos alimenta el aether work Que da energías Regresos de cocidec Y grullas Eso es Que además la grulla Encuentra No solo nos permite aguantar Bloqueando Sino que además Encuentra el aether work Eso es Y después tenemos Los vessel Y los plan de contingencia Para encontrar el aether work Y luego un montón de artefactos Digamos castaña Pero que nos ayudan Tanto Este nos ayuda a encontrar El aether work Con el scry Y nos da energías Este nos ayuda a aguantar Y nos da energías Y nos da energías Y después Este nos da energías Y nos atasquemos Exactamente O sea que nos rampea Digamos Y después tenemos El aether work Que no podemos ganar la partida Si no la encontramos Podemos castear el enra cool Por n Pero es poco probable En esta versión Cuidado que hay más versiones Ahora hablaremos de ellas 4 en la mobs Y 4 enra cool En esta versión Entonces ¿Por qué esta versión La hemos llamado control Y no la han llamado mi range? Bueno La podéis llamar como os dé la gana ¿Vale? Porque puede ser también mi range Pero bueno Lo que queríamos era destacar Que lleva 2 elementos importantes Bueno 2 no De hecho Son 3 elementos importantes De control Que son cartas Que se podrían utilizar Para combar más rápido Y en vez de eso Lo que hacemos es Intentar aguantar mejor En la mesa ¿Vale? Entonces Esto es aether works Aether works funciona así Tiramos muchas cartas Que dan energía Pillamos 6 energías Muy rápido Incluso en nuestro cuarto turno Podemos castear Una aether works Activarlo Hitear O sea bueno Mirar 6 Acertar Y pillar Un enra cool Y joder Cuando tú de cuarto turno Le haces a lo cual en ti La cosa se pone muy bien Para ti Y si no es de cuarto Es de quinto O es de sexto Y la cosa estaba fea Y tenemos un regreso De cocilio que hay en cementerio Pues también está bien ¿Vale? O sea nos posiciona muy bien Igual que hacer de enra cool ¿Vale? Bueno Esto es una aether works Voy a salir de aquí Y vamos a ir A lo que hemos puesto Mi range Y veréis que tenemos Cosas como Band aether works O Rg aether works Que son variantes Diferentes del mazo Aquí hay una Que nosotros ya hemos probado Es más Las temur Las temur que tenemos Son muy diferentes Son muy diferentes Entre ellas Sí Las de aquí arriba De hecho hay varias Tenemos bastantes Lo que es lógico Porque temur se jugó muchísimo ¿Vale? Entonces es normal Que encontremos versiones distintas Pero bueno Las de estas De las que estamos hablando No juegan rojo ¿Vale? Que es importante Saltar del rojo Y tenemos aquí La de Yuruya Guatanave Que tiene ciertas peculiaridades Y esta es la más importante De todas De hecho Va muy acoliciendo Lo que acabas de estar contando tú De lo bueno Y lo importante Que es el spell Que queda en el formato De hecho es que el spell Que es especialmente bueno En esta baraja En el mirror Porque la contrarresta Se la de aether works Al otro Entonces Como es una baraja Que de base El único removal Que lleva Es el retorno De Kozilek Y los dos daños No nos lo mata Solo nos lo puede matar Cuando ya combado Casteando una Grazi Que es cuando ya combado Si le impedimos que combe Le impedimos que nos mata Que el pechito Y aquí en cambio Jugando blanco Nosotros cambiamos Los elementos rojos A mi parece Increíble esta baraja De hecho me flipó Jugarla Me gustó muchísimo Por dos cartas Me gustó muchísimo Primero porque Lleva Petker Que es un súper cartón Y me parece Que está súper bien posicionado Y por otro lado Porque lleva tamillo Yo me imagino A Sota y a Yuya Testeando juntos Jugando su Grissi Contra su Bant Y luego llegar allá Al Pro Tour Y decir Pero que han hecho Estos pedados Que malos son Que han hecho Todos estos Claro pues Exactamente Este tío Jugó El mazo de Adderworks Que todo el mundo conocía Que era muy fácil Montar una baraja De Adderworks Cuatro en Raccoon Cuatro en Lamog Cuatro Adderworks Y cosas que dan energía Y luego ya construimos A partir de ahí Pero bueno Este tío Mete blanco Y juega Tamillos Que no se juegan En ningún sitio Y es un Braille Walker Brutal De hecho Voy a decir más Que te da Tamillo Y es que La Tamillo Es el problema De Grissis Y también un poquito De Jeskai Pero un poco más De Grissis Porque Jeskai Lleva a Bacins Y lleva más torrente Al Gearhulk Uno de los problemas De De la Grissis Control Es que los Prince Walker Son muy difíciles de eliminar Porque tus chispas Solo hacen daño a criatura Y no llevas el camino A Ruinasuel Que lo hablábamos Hace un rato Hace ya mucho rato Y la Tamillo Es un Prince Walker Que entra Hace Más uno Más uno Más uno Emblema Y el emblema Es una Omnistencia Y si tú juegas Omnistencia Con un Lamog Y en Rakules Ojo cuidado Igual no ganas Y yo lo digo Porque yo he jugado Grissis Y me han hecho Literalmente Turno cuatro Tamillo Ha entrado Porque yo no tenía El counter Que ya es raro Pero bueno Puede ocurrir Te has perdido Y me han hecho más uno Siguiente turno Más uno Nada Siguiente turno Más uno Nada Omnistencia Y obviamente he perdido Claro Y ya está Y tranquilamente Y es una forma alternativa De ganar el game Brutal Bueno pues este tío Lleva eso Y aparte Para mantenerse en la partida ¿Qué ha decidido meter? Esto de aquí Eso que Si fliseamos Flisear es No encontrar lo que queremos Cuando estamos combando Si fliseamos con la maravilla Y no conseguimos uno de nuestros Eldracis Bueno pues podemos pillar Uno de estos Y limpiar la mesa Y limpiar la mesa Que no pinta mal El 4-4 Normalmente cuando tú activas La Etherworks Lo haces en tu turno Porque si pillas Un Lamog O un Enra Cool Exilias las cosas Y luego el turno del otro O lo juegas tú O él lo juega Con dos cosas menos En este caso Si estamos jugando Contra vehículos Con esta baraja Es muy interesante dar turno Porque si él convierte Sus vehículos Y nosotros activamos La Etherworks Y pillamos uno de estos Le volamos los vehículos Le volamos los vehículos Entonces ahí Pues habría que hablar Con Yuya Que no tenemos un número Pero preguntarle Contra vehículos Siempre das turno Si tiene un vehículo Un mes al menos Claro Tiene todo el sentido Bueno pues como veis Una baraja Completamente diferente De la Etherworks Ojo Que esta me acabo de dar cuenta Pero es brutal Si esperas al turno del otro Y activas la Etherworks En respuesta a un Spell Puedes pillar un Spell Keller Esto es muy rica No creo que quieras hacer Spell Keller Con la Etherworks Bueno Prefiero hacerle una moja Y decirle Ah pues te lo vuelo Por los aires Bueno Seguimos Mirando versiones O sea Esto es Etherworks Así funciona Hay varias listas Aquí la tienes por ejemplo En rojo-verde Que hizo 7.3 Otro Ryusuki Ureish Este exactamente Esta versión Es un poco más RAM Exacto Esto es una RAM Con World Breakers Que mola muchísimo Y rampeas Gracias a Los edros Esto se parece más A la RGRAM Que había antes Aunque bueno Respetando que aquí Ya no se rampea Como tal En el formato Ya no se rampea Como tal Lleva a Chandra Llevábamos sin verla un rato Maravillosa a Chandra Si es que no No ha sido su Pro Tour De hecho Bueno decía que aquí Realmente el mazo Solo va a rampear Con dos cartas Por norma general Ahora mismo Se utilizan dos cartas Para rampear Que es el servidor Que es el bicho Que va a dar mana Y con el Con el edro de almacenaje Estas dos cartas Van a ser buenas En los mazos De Etherworks Y veréis que hay varias listas Que lo llevan Si lo miráis Y van a ser buenas Porque nos van a permitir Llegar a los hechizos grandes ¿Vale? Que de otra manera No llegaríamos Efectivamente ¿Vale? Entonces eso es importante De hecho una de las listas Por ahí Juega a la carta Que te pone tres bosques Y te da siete vidas Porque con eso ya O sea Si tú rampeas con esto A esa carta Y de esa carta A tres tierras más Ya juegas Sin necesidad De Etherworks ¿Vale? Esto es Es simplemente Lo que hablábamos antes O juegas O resuelves una Etherworks O no ganas Pues intentan Poder ganar Sin el Etherworks O no ganas Desaparezca Eso es Por eso la baraja De Yuya Watanabe Es tan 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 buena Porque es un tío Que te dice Yo te voy a jugar Una Tamillo Por ahora Sí que de hecho En el draft Se debió estampar Pero se hizo 7-2-1 Sí, sí Luego te pego una ida ¿Sabes? De esta de costes Y me voy un 4-4 Y ahora ya si eso Pues te gano ¿Sabes? Tranquilamente Cuidado con estas Bueno Etherworks Tenéis que tener en cuenta Que existe Y cómo funcionan ¿Vale? O sea Tenéis que tener en cuenta Porque es una baraja Que se mola infinito jugarla Y se ve Y se va a ver jugar Según el 100% Vale Nos vamos Ya estamos casi terminando Nosotros ganan dos Sí Ya estamos casi terminando Por un lado Vamos a hablar de Bueno Me encanta Dinobol Tower ¿Vale? Esta baraja es un insulto Pierre Dagen Otro jugador muy bueno ¿Vale? Un gran jugador Hizo topocho también Y lo hizo jugando Esto de aquí ¿Vale? Súper barato también VR Dinobol Tower Otra baraja Otra de esas barajas Que yo os digo Que tenéis que llevárselo A los game days Barajas baratas Barajas divertidas Esta baraja No vale nada No vale nada Esta baraja Os la podéis montar Prácticamente Contra el internet De euros De hecho Esta baraja Para explicar Un poco así Rápido A grandes rasgos Como es la chetada Vemos que se lleva Un bicho Que es un mecatitán Que lo vamos a usar Muy a largo plazo Bueno Porque es bueno Sí Porque es bueno Pero todo gira Alrededor de la torre Dinavoltaica O sea Realmente La torre Dinavoltaica Cuando solo tenemos Una en mesa Bueno La torre Cada vez que juegas Un insta Un sorcery Instantáneo Conjuro Te da dos energías Y si la giras Y pagas Cinco energías Haces un relámpago ¿No? Tres daños A cualquier Cualquier objetivo Cuando tú solo tienes una Y te juegas ahí Tu rayo Para matar un bicho Pillas dos energías Residuales Pero es que cuando juegas La segunda Cada insta No es sorcery Te da cuatro Pero es que cuando juegas La tercera Cada instantáneo Que ocurre Claro Eso es Cada instantáneo Conjuro Que juegas Te da seis Es que estabilidad Y tirar un laning Son cinco Estabilidad es muy importante Es que cuando Consigues que tu anticipar O sea Anticipar más Laning Más cuatro No Anticipar más cuatro energías Por ejemplo O anticipar Es que lo de las seis energías Ojo Que ganas tiempo al principio Juegas una torre Y dices Bueno estoy un poco pelado Ya no me quedan casi cartas Pero bueno Al otro tampoco Tal Y de repente Juegas una Tal Y cada vez que tú Haces un laning Con esta carta Y matas un bicho del otro Le estás sacando una carta gratis Eso es Y llega un momento En el que haces laning Todo el rato Eso es ¿Vale? Ese es el rollo El rollo es que es una balaja Que no lleva criaturas Que lleva un meca-team Porque es bueno Y ya está Que llevamos las cuatro torres Y que llevamos el pack Completo de hechizos Es que es así Es que llevamos el pack Completo de hechizos Tú fíjate O sea Treinta y cinco spells Treinta y cinco spells Quiere decir que todos son spells De hecho lleva los cuatro Acer inventario Que son como los acumulates No Eso es Que han existido siempre Que es sorcery Por dos robas una carta Y una adicional Por cada hacer inventario Que es malo Pero en este Es malo No es malo ¿Vale? Pero es medido Que en el formato actual Pero aquí es buenísimo Una cosa que han llegado A preguntarme varias veces Y quiero dejarla clara Con el primero no robas dos Vale Que me han preguntado Pero el primero Que ya estaba en cementerio No El primero roba una El segundo roba dos El tercero roba tres Y el último roba cuatro Como los conocimientos acumulados Que había antes Y después ¿Qué pasa con esta baraja? Que cuando tú dices Joder Me acaba de ganar este tío Que no me ha jugado ni un bicho Y encima me ha pegado Unos linings tal Venga pues Fuera las declaración Fuera las chispas Y dentro Todos mis plan walkers Y todo Y te dice el tío Pues mira Me va a meter de banquillo Cuatro Thin Deish Y cuatro Niblis de la escarcha Y me vas a ganar Mañana Así de simple Me vas a ganar mañana Y tú Te hace turno Thin Deish Y tú Te miras la mano Lo tienes removal Ah Que rico Y el tío te gana en turno 6 Claro Y tú no sabes Tú ya no sabes Si dejarte removal O no dejártelos Porque no sabes Cuál es el game plan Que va a coger el oponente ¿Qué le ocurrió a este tío? Que le tocó en cuartos de final O en octavos Este braquet que hace En contra de vehículos Claro Cuando nadie se conoce tu lista Esto es muy cheto Cuando la gente ya sabe De lo que va la vaina No es tan cheto ¿Qué le pasó? Que entonces El tío ya conocía la lista Y la vehículos le pasó por encima Tampoco tuvo mucha suerte Pero es una baraja Que yo le voy a hacer Turno 2 Thin Deish Turno 3 Tierra Bass Y el otro le había jugado Coptero de Pala Y el otro en el turno 4 Hizo Gideon El Gideon entró Hizo Pongo token Con el token hago crew Al piloto Al coptero Al coptero Y le dijo al otro Vale pues Hacha de esto Hacha de relámpago Me descarto del otro Te mato el coptero Te mato la de Pala Dos contadores Al Cien Deish En mi turno enderezo Random anticipar Random hechizo Le doy la vuelta Al Cien Deish Te pego al Gideon Te lo mato Y yo Y tranquilamente Y yo ¿What? Vale ¿Qué lleva esta baraja? Pues Tantas de robar Instantáneos A ser posible Y baratas ¿Vale? Rayos 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 Y que más rayos Y ya está Y ya está Es que es súper simple 4 hacha de relámpagos 4 carácter ardiente Bueno aquí abusamos muchísimo De hecho El carácter ardiente De hecho cuando juegas Este mazo Te das cuenta De que esto siempre Es un lightning Y siempre lo tiras Y siempre lo tiras cuando quieres Prácticamente ¿Vale? Porque llevas también Esta otra carta De aquí ¿Vale? Que es la voz del tormento Que es una locura O sea De hecho Es hacer turno O sea Por dos malas Voz del tormento Descarto Un lightning Te pego el lightning Al bicho Me robo dos cartas Ganó cuatro energías Te quedas tan a gusto Tan a gusto Y de hecho Porque llevamos siete cartas De descartar Porque llevamos esto Hacer inventario Exactamente Cada uno nos descartamos Luego lo recuperamos Exactamente O sea Podemos tranquilamente Tirar un hacha de lava Descartarnos un hacer inventario De hecho Tirar esto por dos A robar uno Es una puta mierda Vamos a hablar en claro Bueno está Es ciclar ¿Vale? Pero lo que él busca es Es la segunda Descartarme Descartarme Y ya el segundo O el tercero Me lo tiro Y hago por dos Draw three Exactamente Esto es cheto Y las cartas Y los anteriores Los he utilizado Para el de Madness Para el Madness Exactamente ¿Vale? Bueno pues ya está Otra baraja diferente Otra baraja distinta Otra baraja buena ¿Vale? Está muy Divertida Y barata Muy barata Aquí en la página Estoy viendo Además el banquillo Que la base Claro aquí estoy viendo ¿Cuánto vale esta baraja? 100 euros Yo te digo Vale chicos Esperaos un momentito Yo os hago esta baraja Por mucho menos dinero ¿Por qué? Porque a esos 100 euros Le quito cuatro entidades congeladas Que valen exactamente No valen No valen nada Son muy gratis Pero son como ocho cada una O algo así Siete Siete o ocho cada una deben ser Sí Lo que no sé por qué no salía ahí Debería salir No me cañes Nueve Nueve pavos Vale Nueve pavos de las entidades congeladas Que son 36 euros Que le quito la baraja Espera, espera Que tengo que quitar las fumarolas ¿Cuánto vale las fumarolas? Diez euros cada una Las hemos subido hoy de precio No, no Esa es porque es foil Ah vale, perdón No, bueno Las hemos subido de precio De hecho este precio es normal La normal es como cinco, seis No, no Ah, pero es la fumarola No, perdón Que se me está yendo la olla No, no Estoy hablando de esta Perdón No, vale, vale Se me va la olla Esta, nueve pavos Que hemos subido de precio hoy O sea, esta es la que me refería Que son otros 36 pavos En mi pueblo 36, 36 Suman 72 Para una baraja de 105 Sí, es que el resto de la baraja Son 30 euros Porque son todos comunes Por 30 euros Por 30 euros te haces la baraja Sin las tierras tal Y sin los cintas del banquillo Y tienes una baraja por 30 euros Una baraja entera Copiada De la que ha jugado un protour Esto es una baraja para jugar un cliente Brutal Brutal Lo más importante de esta baraja Está bien la voltaica Venga, vos Y a pasártelo bien ¿Vale? O sea, bueno Que ha hecho el mazo divertido Topocho en un protour Y 100 pavos Muy bien Perfecto Casi nada Casi nada Bueno Acabamos ya con la baraja de control Vamos a ir al agrocontrol Y hay un par de barajas ¿Vale? Bueno, sí Bueno, yo creo que un par de barajas Que nos quedan por comentar Realmente tres ¿Vale? Yo creo que es importante Muy importante De hecho Hablar de La negra verde del lirio Que es una baraja Que la gente decía Que era la gran estampada del protour Que luego tú te pones a mirar esto Es decir Los mazos Que han hecho Que han hecho Un buen resultado en el protour Y bueno Ves unos cuantos O sea, no es que sean pocos Hay una Hay una cantidad Razonable De tíos que lo han hecho bien Con esta baraja ¿Vale? Entonces No estará tan mal Seguramente esté Peor posicionada Contra ciertos mazos Y es la diferencia Entre tener un buen resultado O malo Es cruzarte con más mazos De ese estilo ¿Vale? Pero es una baraja Hay que hablar de ella Esta ya viene de antes Y ahora es una baraja Evolucionada Cuando vamos a coger Una lista 8-2 Por ejemplo La de Eric Froelich Es muy peculiar Y es Para mí la mejor La mejor lista Muy bien Esta ya no es una lista Que se tenga que enfocar A control Bueno ¿Qué es una baraja Del lirio Yo? No es Realmente la baraja De delirio Tal y como la conocíamos Hasta ahora Era una baraja Que intentaba Llenar el cementerio Hasta conseguir este delirio Cuatro tipos de cartas Diferente Y después utilizaba cartas Que aprovechan esta habilidad Como cuáles Iskana Green Flyer O cartas que se benefician De tener muchos tipos Diferentes de cartas En el cementerio Como puede ser Green Flyer Es esto Es el desoyador O como puede ser El enrakul Ahora mismo Ya el delirio No es tan importante Y no llevamos Ni siquiera Estas Iskana Sino que es una baraja Es una baraja De copteros Una vez más Una vez más Los copteros Son súper importantes Entonces Me parece que el enfoque De esta baraja Como baraja de control Está obsoleto Absolutamente Y hay que tener Un enfoque de esta baraja Como baraja Agresiva Con un poquito De elementos de control Tal y como hablábamos De la Blue White Eso es Es justo lo que iba a decir Es lo mismo Pero Otros colores Verde y negro Entonces aprovechamos Este delirio Si con el desoyador siniestro Es el Green Flyer Y cruzar Y después en el banquillo Como tú has indicado Unas Iskanas Ahí y alguna cosilla más Igual También hay hueco Pero Esta es una baraja Muy agresiva Muy muy agresiva Vale Que Busca ganar la ventaja Al principio Con este desoyador Con los copteros Y con este Catagon Shifter El cernador de catacumbas Que parecía que estaba Un poquillo Olvidadillo Fuera del formato Y esta Aunque es una lista Que se le ha ido la olla Y ha metido cuatro calitas Vale No está mal Se le ha ido mucho la olla Porque esta criatura Contra control Es muy mala Y de hecho El propio Eric Froelich Ya ha dicho Que para versiones posteriores Empezaría cortando igual un par Seguro Pero para el Pro Tour Claro Es que ellos en el Pro Tour Una vez más Se esperaban que hubiese Infinito Agro N% de Agro Dices tú Caritas Caritas Que es un 4 O sea un 3-4 Caritas Te lo mato Caritas Exactamente Por eso llama 4 Vale Bueno Otra de las cosas importantes Yo creo De este mazo Es Esto Vale 4 mecatitanes verdes Vale Todos hemos hablado Del poder que tiene El mecatitan Vale Del mecatitan verde Del impacto Que debía de tener En una partida El hecho de estar jugando Yo contra ti Tú tus bichos Yo los míos Y de repente Yo te cascumbe la titán Reparto contadores Como un loco Y rompo el equilibrio De la mesa Completamente Hacia mi favor Obviamente Vale Entonces Aparte de ponerte El 4-4 Trampel Que bueno Está bien Vale Tampoco es una Super criatura Pero es que repartimos 4 contadores Es que eso es súper importante Eso es súper importante Entonces Imaginaos una partida En la que tú juegas Copteros Vale Y el oponente Te hace Bueno Cuarto turno Caritas Y dices tú Bueno Caritas Este de pelo Y dices Espera Quinto turno Me cae titán 4 contadores Caritas Y haces esto así Te empiezas a rascar La barbilla un poco Y dices Me voy corriendo Me voy corriendo Problemas de caritas Que es cuando pegas De 7 Caritas Y te hacen full goal Bueno Eso es una cosa Que te puede pasar Es el problema Pero la baraja Es bastante buena Y la misma teoría Que la blanca azul De acuerdo Elementos de control Vale Elementos de control Que pueden luchar Contra los cósteros El abrazo a la oscuridad Es una gran herramienta Para eso Y criaturas eficientes Exactamente Ves Volvemos a tener El cósteros Y volvemos a tener Elementos de control Que nos van a ayudar Vale Y en este caso Tal y como os ha dicho Yo A la diferencia De la blanca azul Parece que la blanca azul Va enfocada Como un turno después O un par de turnos después En su manera De estabilizarse En la mesa O de sobrevivir En la mesa Esta es como Si lo viéramos En una curva Imaginaos Del 1 al 10 Que no son los turnos Pero del 1 al 10 Si la otra pensaba En finalizar las partidas En el 7 Esta lo hace en el 6 Vale Es un paso antes Quiere estabilizar Todo un poco Un poco antes Y por eso Las criaturas son Un poco más agresivas Que las otras Vale Perdemos un poco De calidad Pero ganamos Un poco de agresividad Pero misma teoría Mi mismo rollo de mazo De hecho el ternedor Lo que nos hace Es poder curvar El mecatitan de cuarto Exactamente Eso es El mecatitan realmente Cuanto antes lo tengamos En la mesa Mucho mejor Porque antes rompemos Esa simetría De lo que tú hablabas Entonces Hacer mecatitan de cuarto Y mecatitan de quinto Pues es un poco Un poco trampa Ojo eh Que hemos añadido 16 de fuerza A la mesa Y daba miedo A mi me daba miedo No ver realmente Mazos de mecatitanes Me sorprendería muchísimo Ni una sola baraja Aprovechando No Estaba Estaba El mecatitan iba a estar Y está aquí Y hace todo lo que tendría que hacer Que es romper el equilibrio Muy tranquilamente Entonces bueno Realmente eso es esta baraja Realmente no tiene mucho O sea Es casi como hablar De la blanca azul de antes Pero con otros colores Y otras criaturas Pero es la misma filosofía Así que bueno Esta es una de las barajas Que tenemos que comentar Eh Otra de las barajas Que podríamos hablar Es de Emerge Es otra baraja Que ha pasado Muy parecida a la roja negra Que hemos hablado antes Pero con algún elemento Más de control Como puede ser el monstruo arcaico Y ya que llevamos estos Aprovechamos los regresos de Cocilect Eso es Que es una carta más Que queremos tener en el cementerio Eso es Vale Y bueno Es muy parecida Si esta la hemos probado Colomo Mi amigo Jugó un PPTQ Ahora que ha empezado La temporada nueva Y hizo final Y de hecho perdió La final contra Contra Eduardo Echagüe Uno del juego Muy bueno Si Y que jugaba La otra La BR Mendes O sea Fue un mirror de amalgamas Un mirror de amalgamas En la final Ahí en la verdad Bueno Y no sé si queda alguna Bueno White Flash Es prácticamente La misma que la verdad Si es lo que lleva El mecedor de cadenas El Rattle Chains Que es una forma más De proteger Nuestro caza de hechizos Es una blanca azul Como la de antes Pero bueno Aquí Cuatro espíritus negados Cuatro arcas Calagazin Tres mecedores Mátalo Aquí lo importante Sobre todo es esto ¿Sabes? Los mecedores de cadenas Es un elemento importante Y pues cuatro espíritus Con flash También el espíritus negado Que ojo Aquí Llevamos esto Llevamos algún spell más Bueno Algún tipo Si Este no lleva gisela Lleva aquí Pero hay cuatro huecos Lo que utiliza Más arcángeles ¿Sabes? Si Al final es lo que hablábamos Un esqueleto común Muy parecido Cambiando algunas cosas Esta baraja le cuesta Mucho más remontar A mí me gusta más la otra A mí giselas Y talías Me gustan mucho más Es que la gisela Es muy buena Y la talía Es muy mala también La talía Pero la gisela Es muy buena Bueno Y bueno Temul emerge ¿Sabes? Que es otra baraja Que ya existía Que ya existía Claro es que Yo le tengo un chatirria A esta baraja Porque me estampé con ella En el Grand Prix De Rimini Este verano Pero es una gran baraja Es una gran baraja ¿Vale? Entonces Bueno aquí La mascota de filigrana Ahora Porque lo que llevabas antes Era los ojos del peregrino Para hacer emerge Al pulpo Al monstruo arcaico Pero ahora llevas esta mascota Que cuando entra Te da dos vidas Y luego cuando la haces emerge Encima robas cartas Es bastante mejor Esta es muy rica Bastante mejor Y bueno Realmente yo creo que hasta aquí Más o menos No sé si falta algo Por mencionar Pero vamos Ya todo se parece más Si no me equivoco ¿Vale? Sí Lo único Bueno Por comentar un poco Como yo creo ¿Vale? Faltan los GPS Este fin de ya te digo Pero bueno Yo creo que la reacción Del formato Realmente nosotros Hemos sacado la estadística De un montón de barajas Y tal Y se jugó Mucho control O sea Se jugó Perdón Mucho agresivo Mucha Aetherworks Que la hemos catalogado Como combo Y muy poco control Pero el control Todo estuvo arriba Entonces aquí Vemos muchas barajas de control Porque todas Todas estaban arriba Sí Aunque nosotros Aetherworks Como combo Pero aún quitándolas Aetherworks Si la sacas de aquí Hay bastantes Que podría ser lo suyo Y te las metes aquí Yo creo que la reacción Del formato es El agresivo Se va a mantener Mucha gente Se va a pasar al control Al ver que es viable Y es bueno Antes había un poco de miedo Ahora ya no tiene por qué verlo Entonces control va a subir Agresivo Se va a mantener estable Y sin embargo Creo que un poco La perdedora Es un poquito esta Aetherworks combo Sí, claro Pero es lógico Aetherworks combo Es la que intenta romper Las reglas No como digo yo Es la que intenta hacer Algo más especial Pero claro En cuanto hay control O sea El hecho de que tú Gires en torno a un Aetherworks Y que el otro Tiene un counter Al hacer que la cosa No vaya bien Contra control No vas bien Y contra agro No tienes nada asegurado Porque siempre puedes Entonces quizás Las Aetherworks Empiezan a ver un poquito más En un poquito La que hemos visto Como la de Watanabe Algo más Algo más equilibrado Claro Entonces Bueno Agresivo Va a seguir Porque son barajas Muy buenas Muy resilientes Con mucho alcance En el MIF Y el LED game No son barajas fáciles De combatir además Con los vehículos Pero el control va a subir Entonces yo creo Que este fin de semana Lo lógico Es que veamos Top 8 Un poco Llenos de control Y de agro Como hemos visto En el Pro Tour No muy Tal Pero yo creo Que los banquillos Se van a ver adaptados A esto Sobre todo los banquillos A las barajas de control Adaptadas para ganar A otras barajas de control Sí, eso es súper importante De hecho yo voy a decir Aquí algo Esto Esto vale dinero Ven a ver Depena dos Depena dos Esto es el reto Para el Pro Tour de Google Jugué Que al final no jugué Contra ninguna De baraja de control Porque Esto es Cuando quieres ir Un paso por delante Pero te pasas Y caes al hoyo Todavía no se ha hecho el camino Entonces te caes al hoyo Yo Esperando Mirror De Grisys Control Que fue lo que jugué Y de barajas de Romao Y tal Metí Dragon Master Outcast Paria Sí El Paria Maestro de Dragones Que es el uno Uno por uno Que si te caga Dragones Tienes seis caras Entonces claro Tú en el Mirror Te quitas todas las chispas Y todas O te dejas cartas de robar Y las buenas Entonces tú Cuando tienes nueve tierras Y tal Pues le haces Por uno este Y a cagarte Dragones Y te cagas uno A ver El otro se va a ver Deja algún removal Claro Pero Te juego este Y como Enderece un turno con él Es un dragón Y otro Y otro Entonces Yo pensé en eso No los utilicé En dos torneos Porque no juegue contra nada De control Juegue contra agresivo Y mid-range Y lo recomiendas Y bueno No he tenido ocasión De probarlo Ya digo Pero sobre el papel La idea parecía buena Luego al probar Es una patata Pero bueno Yo os dejo la idea ahí Si lo queréis probar Muy bien Bueno pues Creo que es un buen repaso Al actual estándar Y volvemos otra vez Al principio Del repaso Para que os quede claro Que por un lado Vamos a tener Un bloque muy importante Que es el bloque agresivos Que va a estar Claramente definido Por vehículos ¿Vale? Porque es el mazo Que más se juega Pero hay Distintas variantes De mazos agresivos Que no son vehículos Y son muy buenos Como por ejemplo Madness O como puede ser Humanos O puede ser Tokens ¿Vale? Eso es O roja verde Energías Tenemos por otro lado Un bloque de barajas De control Que también son buenas De hecho Hakaun Pro Tour Hakaun Pro Tour Los dos O sea Que la gente Los va a querer jugar Porque a todos nos mola Copiar los mazos Que ganan Y van a ser La Grixis Control Y la De Sky Control Aparte tenemos La azul roja De Spells Que bueno Lo llamamos Control Pero volvemos a lo mismo Es una especie De control raro ¿Sabes? Aunque lleva más El menú de control Pero no lleva Control O sea Tempo también Exactamente Es un mazo Más sinérgico ¿Vale? Que es lo mismo Que nos ha pasado Un poco La de Aiderbox Y por otro lado Vamos a las otras listas Que son Delirio Negra-verde Bueno Los mazos Madness Que van a estar Blancas-azules Con flash O sin flash ¿Vale? Como la de los españoles Como la que lleva Routerchains Vamos a tener Balajas de Delirio Vamos a tener Aiderworks Aunque ahora quizá Tal y como tú has dicho Caigan un poco En el olvido Porque encajan Quizá peor Ahora mismo O sea La gente Las destruye más fácilmente Entonces es una balaja Que se va a ver menos Yo creo Casi seguro también Y las otras balajas ¿No? O sea Vamos a tener Yo que sé Blanca-verde tokens Vamos a tener Las balajas de Emerge Es un formato Extremadamente abierto Abierto Eso es En contrapartida A lo que teníamos En el formato anterior En la que había una criba Que era Collected Company Collected Company Y el resto Claro Entonces había una criba En la que si tu baraja No iba bien Contra Collected O no le podías hacer cara Chao Se acabó Porque todo el mundo Desde un FNM Está un Pro Tour Y vas a encontrar Collected Aquí es diferente Aquí tienes que pensar Es muy diferente Bueno Aquí tienes que pensar En No sé si lo hemos dicho Alguna vez A lo largo de este vídeo Copteros Y el resto de las cartas ¿Vale? Entonces Vas a encontrarte Muchísimos Copteros Muchísimos Copteros Por lo cual Si tú decides meter Negates en tu mazo Nunca va a estar mal pensado ¿Vale? Si decides meterte Counter Contra este Enconoros Nunca va a estar mal pensado Y si eres un valiente Y te metes Destruye Artefacto Objetivo Hasta eso No va a estar mal pensado O sea No te puedes estar equivocando Mucho En un formato En el que el Coptero Es la baraja Es la carta dominante ¿Vale? Es la carta más jugada del formato La carta dominante Y punto ¿Vale? Entonces Punto No te los has comprado Te pasa como a mí Que no los tienes Pues te jodes Y punto Por listo ¿Vale? El rollo Que vais a jugar Contra barajas agresivas Muy variadas ¿Vale? Todas quedan en torno A que el Coptero Es demasiado bueno Y van a tratar de abusar de él Es lógico y normal ¿Vale? Pero mucha variedad De barajas agresivas Barajas de control Que no pueden jugar Copteros Si no los jugarían Si pudieran Los jugarían Seguro 100% ¿Vale? Que son muy diferentes A lo que son Dos barajas agresivas Y aquí están Muy bien polarizadas Lo cual está muy bien Y luego Fuera de esas dos Estrategias claras ¿Vale? Está el resto de los mazos Por lo cual Lo que yo quiero Es que entendáis Que estándar actualmente Es un formato Muy diverso Muy bien Diversificado En el que tú vas a poder Elegir lo que quieres jugar Literalmente Vas a poder jugar Barajas de control Vas a poder jugar Barajas agresivas O vas a poder jugar Cualquier otra baraja Es súper divertido Sí Muy muy divertido De verdad que Mira que hemos hecho Otros vídeos Aquí para el canal Para la tienda Para Comentando formatos Comentando Standard Mode Pero de este Que mola Este hemos jugado mucho Y no hemos grabado nada Este De verdad es Es que mola jugar Las partidas De hecho Bueno Con este vídeo Queremos demostraros Que sí que seguimos Haciendo vídeos Aunque nos cuesta más Porque bueno Se acercan navidades Tenemos mucho curro Al final Hacer vídeos Es un trabajo brutal Pero bueno Ahora que ya estamos Otra vez Un poco más asentados Queremos volver a retomar Los vídeos Y la verdad Las cosas como son Este estándar Nos incita A seguir Haciendo vídeos Sí Mola mucho Porque hacer A mí hacer vídeos de model Cada vez me mola menos Aunque vamos a comentar Unas partidas De nuestro De nuestro propio TQ De nuestro propio TQ La semana que viene Las tenéis Pero Ojo Es que el estándar Es muy divertido Es que la baraja Mola un montón Es que Un estándar 100% recomendable Para jugar Además aquí en España Tenemos el incentivo Del Grand Prix Y es súper barato O sea Puedes jugar estándar Por 30 euros Ya lo habéis visto Hay tres barajas Por lo menos Que valen muy poco dinero Y son competitivas O sea Eso está muy muy bien Eso engancha Eso te apetece jugar Es más Nosotros montamos barajas Y después Al día siguiente Dicimos Joder tío Tenemos que montar esta otra Oye No te has hecho Estamos así Oye tío Esto hay que hacerlo Con parches Tenemos aquí Todas las cartas O sea Muy buen formato Para jugar Así que bueno Desde nuestra opinión Desde la mía En este caso Yo os invito A que probéis estándar Esta temporada Va a ser brutal Y este formato Es súper divertido Así que si no sabéis Muy bien de que iba El nuevo estándar Y habéis sido capaces Habéis tenido las pelotas De ver los dos vídeos Que son dos solitas Pues nada Que sepáis Que para nosotros Estándar está muy bien Y creemos que Bueno En este resumen Más o menos Te queda claro Que es lo que te vas a poder encontrar De aquí A los torneos Hasta este fin de semana Que van a cambiar todo Con los BGP O ya se ha ido para Jalobas Y todo esto No, yo creo que sí Yo creo que esto Os va a hacer entender Muy bien como va el formato Porque a nosotros Nos ayuda también Hacer este tipo de cosas Que estéis viendo Mirar las estadísticas Los análisis Analizar las bajas Que más se juegan Las cartas que más se juegan Nos ayuda a entender Como es el formato Y esto Esto que habéis visto Esto que tenéis aquí Que lo podéis ver en Magic Rebell Esto también os va a ayudar A vosotros Yo creo que va a estar bien Así que nada Bueno pues Esperamos veros En los próximos torneos Y si da la cosa Que jugáis este fin de semana Ya sabéis que tenéis Posibilidades de jugar Un Game Day Por menos de 30 pavos Solo hay que preocuparse En buscar la baraja adecuada ¿Vale? Efectivamente Bueno chicos Nos vemos a la próxima Y enhorabuena Por llegar hasta el final Hasta luego Hasta luego